Le pegaron me parece a Ardiles, juega Rabanal, pelota para Pirobala, lo va a encarar a Larry Yáñez, acompaña a Rabanal, señores universitarios, quiere el tercero, quiere el de la tranquilidad Solano, lo va girando a Ruiz Díaz, le va a pegar al arco, goleso, 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 de universitario, goleso, goleso, por parte de Ruiz Díaz, señores, la encontró el chiquitín, se tuvo fe, le pegó, se tuvo también calidad para saberlo hacer, Raúl Ruiz Díaz, cuando jugamos el primer cuarto de hora, en este segundo tiempo, define así que golazo Ramón, la U gana 3 a 1, a Meligar de Arequipa. ¡Ah! Qué buena pelota que le mete Eñor, pero sin embargo no espera la devolución, y uno va a buscar, pica, y este chico Luiz Díaz inteligentemente lo saca con el amague, con el número uno de la espalda, le pega con Chanfla, ya buscando el sector lejos de Rodríguez, y es el 3 a 1, golazo, de Raúl Díaz, golazo del chiquitín, y la mandó a guardar, ¡Sí! Que le lustren los zapatos, que lo levante, que hizo un golazo. Jorge, apuntamos una modificación en Meligar.